En los juzgados de lo penal de la granja Francisco Murazán se lleva a cabo esta mañana la audiencia inicial para los cuatro implicados en el crimen de Berta Cáceres perpetrado el pasado 3 de marzo del presente año. Douglas Giovanni Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana y Edilson Atilio Duarte Mesa fueron llevados bajo estrictas medidas de seguridad hasta los juzgados en el barrio La Granja en Comayaguela. Entre los sospechosos está un empleado de la empresa hidroeléctrica, un ex miembro de las Fuerzas Armadas y un mayor activo de la institución castrense y un gatillero. El apoderado legal de la familia de Berta Cáceres espera que se haga justicia y se capturen a otros sospechosos que aún están libres. Bueno, es parte de muchas cosas que hay que hacer para demandar justicia en este caso. Hoy solo es una audiencia que, bueno, vamos a enterarnos un poco de lo que ha trabajado el Ministerio Público en el caso y asentar nuestra posición y reiterar lo que hemos venido diciendo, que queremos una comisión independiente, que tenga más independencia o que tenga independencia la que no tiene el sistema de justicia hondureño para investigar este crimen, que vincula desde la perspectiva de nosotros, a las estructuras económicas y gubernamentales del país, las que son las que están controlando la investigación. No basta, por supuesto. Hay muchos otros. Los detenidos entendemos que pudieran ser instrumentos de los grupos que en realidad han tomado la decisión de ejecutar el crimen contra Berta Cáceres.